Dos sujetos armados, uno de ellos presunto integrante de una célula delictiva del cártel de Sinaloa, fueron detenidos en la ciudad de Tijuana, por elementos de la Policía Estatal Preventiva, PEP. El hecho sucedió sobre el Boulevard Manuel Cloutier, tercera etapa del río. Los dos sujetos iban a bordo de un vehículo Nissan Sentra, de reciente modelo, quienes por conducir a alta velocidad estuvieron a punto de impactarse contra las unidades de la PEP, posteriormente intentaron darse a la fuga. Momentos después, tras marcar el alto, el conductor del vehículo aceleró la marcha e ingresó a un conocido hotel ubicado en la zona, donde ambos tripulantes descendieron del auto aún en movimiento. Ambos emprendieron la huida en distintos sentidos, uno hacia el lado del cana, y el otro hacia la vía rápida. El vehículo que abandonaron se estrelló contra otra unidad, estacionada en el hotel en mención. En el interior del vehículo hallaron un arma de fuego larga y cartuchos. Persecución a pie De manera inmediata, los agentes de la PEP iniciaron la persecución a pie, dando alcance a los sujetos identificados como Luis Alberto N. y su acompañante Jesús N. Según las primeras investigaciones de la Corporación Estatal, el de nombre Luis Alberto N. también conocido como el huicho, estaba ligado a la organización criminal del cártel de Sinaloa, en una célula liderada por el narcotraficante conocido como el Güero Chompas. El hoy detenido mencionó que, en enero de 2019, abandonó dicha organización, ya que según el Güero Chompas atentó contra su vida, por eso, decidió huir y esconderse. En fechas recientes se dedicó a la venta de armas, la mayoría de las veces por redes sociales. Dijo desconocer quiénes son sus compradores. Según datos de las áreas de inteligencia de la Corporación Luis Alberto N. está involucrado en ejecuciones y casos de violencia en Tijuana, información que será corroborada por la instancia de procuración correspondiente N. operativo para dar con los responsables del ataque.